La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Ahí tenemos a sus hijos, a Víctor Palomino Yaxa, a Sonia Palomino Yaxa, a Pedro Palomino Y también acompañada nuestra gran orquesta, Víctor Palomino Yaxa, a ir recorriendo la costa, sierra y selva Ahí nos vamos con los guainitos Al cemiterio general del distrito de Santiago, le han hecho más bajos Al cemiterio general del distrito de Santiago, le han hecho más bajos Y seguimos, seguimos con las transmisiones en vivo, en 30 páginas producciones Patrón Santiago, hoy transmitiendo en vivo y en directo para el Perú, América y el mundo Desde el distrito Santiago, le han hecho más bajos De esta manera vamos celebrando el primer año de fallecimiento De quien pida fe Y la señora Juana Yaxa Ahí tenemos a los hijos, a Víctor, a Pedro, Sonia Palomino Yaxa Y también a la señora Juana Yaxa, llegando al cemiterio general del distrito Santiago, León de Chocotlaco Y también acompañada nuestra gran orquesta, Piratas de Huancayo Y también a la señora Juana Yaxa, llegando al cemiterio general del distrito de Santiago, León de Chocotlaco Y también a la señora Juana Yaxa, llegando al cemiterio general del distrito de Santiago, León de Chocotlaco La señora Juana y la señora Juana y León de Chocotlaco Ahí hacemos el ingreso al cemiterio general del distrito de Santiago León de Chocotlaco Y también acompañada en la estrella de orquesta, Piratas de Guantayo. Piratas de Guantayo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dios es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos Almas benditas en general, todos que descansen en paz Hasta el día del juzgamiento, hasta el día de la llamada como dice Daniel 12, 2 Se levantarán todos los dormidos y se cubrirán su carne Unos levantarán para vida eterna y otros se levantarán para el juego eterno Unos para el gozo eterno y otros para la condenación Daniel 12, 2 habla bien claro Y con todos hermanos y hermanas que estamos presentes Nosotros Señor debemos de pensar en Dios siempre En todo lugar, no solamente en el silencio, no solamente en la iglesia Sino en tu casa, en el camino, en el trabajo A la hora de comer, a la hora de beber tu agua Siempre piensen en Dios, que hay un Dios Porque Él es dueño de vuestra vida No hay otro Dios, el hombre es pasajero en esta tierra Somos pasajeros, todos No aquel que tiene millones se va a salvar, se compra la vida No Todos somos pasajeros, la vida es emprestadito Entonces dice, tras adelante Acá la hermanita Juanita, yo la conozco Hemos trabajado juntos ahí en la plaza, ¿no? Un tiempo Entonces por eso también estoy presente Por eso les digo, la vida es pasajera Hoy estamos, mañana tal vez ya no Tal vez al otro año hay dos, uno o tres menos Así es Entonces nosotros debemos de vivir en esta vida Como dijo el cura, ¿no? Dije, hay que pensar en Dios Siempre guardando sus mandamientos Como dice, la fe sin obra es muerta O la obra también sin fe, usted regala Sin fe, tampoco no es dado Hay que, los dos deben andar Como la yunta Dos toros, barbechan bien Pero uno solo sufre, ¿ve? No se puede Entonces, por eso dice La obra y la fe La fe y la obra A dos manos nos lavamos bien la cara Con una mano sufrir, no nos lavamos bien Así hermanos y hermanos Yo les recomiendo Que sigamos a Dios ¿Ok? Es el único No hay otro camino El camino angosto Te lleva a la salvación Y al gozo eterno Pero el camino ancho ¿A dónde lleva? A la condenación ¿A dónde? Al infierno Así es hermanos Madre Dios Te con todos vosotros Y también de esta manera Nos vamos con la tarjeta de San Juan A través de esta pequeña proyección De Patrón Santiago Hoy en el tiempo Inmigo hay un directo De aquí De la distinta Santiago Llevamos ocho metros De esta manera Vamos a celebrarnos El primer Ano De la distinta De la distinta El Pido La primera Fata Inocente Yaxa Rixxel Y también Esequini El primer Descansado Como de costumbre De parte De los hijos Pedro Víctor Sonia Palomino Yaxa Siempre por la tierra Al pecho Nos vemos Ahí también Vamos a llevar A los familiares Amigos Haciendo depresión Desde hoy Con tu productiva Capita De cerveza Con mucho cariño Y mucho amor Y va llevando Más cariño Para los familiares Para los familia Palomino Yaxa La gran orquesta Los internacionales Piratas De Huancayo Hoy también Acompañándonos El día de hoy En el sensible Repertorio Multitales Para bailar Yaxa 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 ¡Gracias! Música Ahí está el repertorio musical Ahí está el repertorio musical Ahí está el repertorio musical Muy bien, también esta mañana nos conseguimos con la señora Sonia Estrella Señora Sonia, ¿qué tal? Buenos días Una invitación a toda tu linda familia que te está viendo a través de las redes sociales Hoy cumplieron el primer añito del sensible fallecimiento de quien vio a la fama inocente Yaxa Rixe Una invitación Muy buenos días con todas mis amistades, toda la familia que se encuentran acá reunidas en el Cementerio General de Chongos Bajo Como también hago la invitación a toda la familia que estén presentes Hayan sido sus lindas amistades de mi digna madre, Juana Yaxa Inocenta Rixe Les agradezco bastante por anticipada y también quisiera que toda la familia pasemos a la casa donde ella ha vivido Donde ella lo ha tenido la casa en la tienda principal que es en Chongos Bajo Y yo especialmente soy agradecido para mi hermano Pedro, Víctor, como somos los tres que lo queremos bastante en vida En vida, tanto en que fue su fallecimiento, lo seguimos velando, lo seguimos saliendo adelante Nunca lo voy a dejar hasta el día que yo esté a viva Les agradezco bastante, gracias Pasemos al almuerzo después de la cerveciada Y con la gran orquesta, los piratas de Huancayo Del director Panchito Blas Claro que sí, muy bien, ahí estaban las lindas palabritas de parte de la señora Sonia Estrella Te dio una invitación a toda su linda familia Y fue donada la orquesta por Carol Pilar Gutiérrez Y también ahí tenemos la donación de la orquesta de parte de Carol, ¿no? Sí, Carol Pilar Gutiérrez Pilar Gutiérrez Su nieta única Y también Dora Yaxa se hace presente también el doble Quiero hacerle presente el cariño, la voluntad de aquí, de una de mis primas Sobrina de mi madre también, la señora Dora Yaxa Fernández Y hijos se hacen presente con cinco cajas de cervecita Por el cariño, la presa que le tenga mi madre Ella se aparece más en su fisiolomía, mi madre, si lo ven Sí, está bien por el presente mi madre Claro que sí, también se hace presente el día de hoy la señora Fana Acompañada de sus lindos hijos con una ruma de cerveza con mucho cariño y mucho amor Para la familia Palomino Yaxa Ahí tenemos los ricos tamalcitos de parte de la señora Maura Cabrera Con mucho cariño y mucho amor para la familia Palomino Yaxa Que en este momento ya se va a distribuir a todos los invitados Los ricos tamalitos Se vienen distribuyendo los ricos tamalcitos Ahí tenemos con el señor Pedro ¿Qué tal está el tamalito? Cuéntanos Buen provecho con toda la linda familia Ahí tenemos a todos los familiares, amigos También disfrutando los ricos tamalcitos Buen provecho, provecho Ahí donado también de parte de la señora Maura Cabrera Con mucho cariño y mucho amor para la familia Palomino Yaxa Buen provecho, provecho Gracias, sirvido pero no convido Gracias, sirvido pero no con mucho cariño ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Quiero pedirle a todos su familia que se está viendo a través de los redes sociales ¡No papá! En primer lugar, buenas tardes con toda la concurrencia, con todas mis amistades, con toda la familia de Miamita Linda. Les agradezco en primer lugar a todos los presentes que están acompañándonos desde la misa, desde el velorio. Entonces yo ahora, después de esto, de la romería que hemos hecho en Miamita, nos vamos a dirigir a su domicilio en Miamita Linda. A compartir también, a seguir disfrutando como siempre mi mamá lo quiso. Siempre mi mamá quiso compartir con todos. Y eso seguiremos con el cuarto. Yo les invito a todos los compañeros, a todos que están presentes y participantes que les agradezco con ellas a todos. Gracias. Muy bien, ahí estaba la mitad de la invitación a todos los familiares y amigos. Hoy, de esta manera, va celebrando el primer anito del sensible fallecimiento de quien pide a fin. Y ahora sí. Hoy, de esta manera, va celebrando el segundo fallecimiento de quien pide a fin. Hoy, de esta manera, va celebrando el segundo fallecimiento de quien pide a fin. Hoy, de esta manera, va celebrando el segundo fallecimiento de quien pide a fin. Hoy, de esta manera, va celebrando el segundo fallecimiento de quien pide a fin. Hoy, de esta manera, va celebrando el segundo fallecimiento de quien pide a fin. Hoy, de esta manera, va celebrando el segundo fallecimiento de quien pide a fin. Hoy, de esta manera, va celebrando el segundo fallecimiento de quien pide a fin. Hoy, de esta manera, va celebrando el segundo fallecimiento de quien pide a fin. Hoy, de esta manera, va celebrando el segundo fallecimiento de quien pide a fin. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.